Que de tiempo que no me sentaba así en el suelo para grabar un vídeo. Antes lo hacíamos muchísimo. Si sois de hace años, de hace tiempo, lo recordaréis y la verdad que he hecho de menos esos vídeos más tranquilos. Ahora siento que todo es corre, corre, corre. El contenido debe ser rápido, debe ser dinámico, tiene que ser corto, pero por eso me encanta youtube porque es como un rinconcito todavía vintage donde podemos volver a lo de antes, a lo de sentarnos con una taza de café o con lo que sea que os guste. A mí no me gusta el café. Te sientas relajadamente en tu sofá, en tu silla, donde tú quieras y ves un vídeo tranquilito donde podemos charlar de cosillas y creo que quiero volver a ese tipo de vídeos. Me gustaban, me encantan, me siguen gustando, pero como ya es algo que no se consume mucho, como que ya prácticamente, bueno, muy poquitas personas lo hacen. Que por cierto, no os he dado ni la bienvenida al vídeo. Bienvenida, espero que estéis súper súper bien. Yo soy una Cristina, por si aún no me conoce, seguramente me conocerá porque si no, no habrán entendido nada hasta este momento. Y en concreto me he sentado aquí para traer un haul barra unboxing, barra no sé cómo llamarlo, de cositas que me han enviado las marcas. No he querido grabar un unboxing como tal porque quiero estar segura de lo que os muestre. No quiero directamente abrir una caja y enseñaros lo que hay, sino probar esos productos, ver esos productos, sentir si estoy convencida de lo que voy a mostrar y reunir así todo lo más top de lo que me han enviado estas últimas dos semanitas y eso es lo que voy a mostrar. Esto no es colaboración en absoluto, no tenía que mostrar nada, nada de todo esto que voy a mostrar en YouTube. Con alguna de estas marcas me tenía que hacer una historia para Instagram o alguna cosilla así rápida, pero realmente me han gustado mucho, mucho las cosas que voy a mostrar. También siento que es como mi deber de agradecimiento a estas marcas que se toman el detalle y la molestia de enviarme sus productos y cuando son realmente buenos y cuando de verdad me gustan, siento como el deber de mostrarlo a vosotras porque seguramente se podréis beneficiar de lo que os pueda contar. Traigo un poquito de todo, tengo ropa, tengo cosmética, cositas para el rostro, cositas para el pelo... Espero que os guste, que entretenga, que paséis un buen rato, un medio tranquilo, relajado y ahora sí vamos a comenzar, pero antes os tengo que recordar que si no os he suscrito a mi canal, me encantaría que lo hiciera y también te dejo por aquí mi Instagram, que ya sabéis que por allí me tenéis más a diario, os muestro un poquito más de eso, de mi día a día, de cositas de la casa, de decoración, de moda, un poquito de todo, así que por ahí os espero y ahora sí, sin más dilación, si apetece ver el vídeo, vamos a comenzar. Tengo todo esto lleno de cosméticos, pero creo que vamos a comenzar por ropita porque me he quedado alucinada con la calidad y cómo sienta esta prenda, es la primera vez que esta marca me envía algo, obviamente muchas de estas ropitas las enseñaré por Instagram, pero será algo un poquito más rápido, seguramente haremos como ideas de outfit con estas prendas, no será algo como tranquilo tipo haul, entonces bueno, os lo voy a mostrar por si interesa, mirad, por ejemplo, este vestido de punto no puede ser más bonito, es una pasada, de verdad, es que ojalá pudierais tocarlo, espesón, se ve de muy buena calidad, eso hace que caiga y quede espectacular puesto, obviamente aunque esto no sea un haul como tal, me voy a probar toda esta ropita y os la iré mostrando por aquí, porque si no siento que no tiene mucho sentido, he alucinado un poco, no me lo esperaba así y por eso he decidido añadirlo a este vídeo porque, ya os digo, es la primera vez que esta marca me envía algo, en los detalles os lo acerco un poco para que podáis verlo, es la talla S y el precio os lo pondré por aquí si lo encuentro y si no en la cajita de descripción vais a tenerlo todo, los links directos, referencias, tengo código de descuento, cualquier cosa, ahí lo voy a tener. Después pasamos a este conjunto que es otro de los motivos por el cual he introducido este mini haul dentro de este vídeo porque me quedó alucinada, este pantalón el mismo día que abrí el paquete me lo puse, es diferente a todos los que tengo, me ha gustado muchísimo, mirad las pinzas que tiene en esta zona, bueno pues este detalle hace que el pantalón se vea espectacular, es de tiro alto como todo lo que me gusta y después recto recto hasta el final. Si estáis buscando un pantalón de traje que quede ideal, este es el vuestro, no os vais a arrepentir, ya me diréis, pero seguro seguro que no os vais a arrepentir. El color precioso no tengo nada en mi armario, iba a decir ningún pantalón, no, nada en mi armario de este color y queda ideal ahora que está morena, hace como que resalte el moreno y ese pantalón viene en conjunto con este chaleco. El día que me lo puse me lo puse con un top blanco sin más, todavía no me lo he probado con el chaleco pero tiene también muy buena pinta. Pasamos ahora a este vestido midi blanco, creo que lo había de diferentes colores y yo finalmente opté por el blanco, quizá me hubiese cogido otro color ahora y hubiese arriesgado un poquito más, pero bueno ya lo cogí en blanco, es así muy básico pero por detrás tiene toda la espalda al descubierto. ¿Qué es lo que ocurre con este vestido? Pues que, a ver, yo soy muy estrechita de espalda, entonces siento que me hace un poquito de hueco o como que me sobra un poquito de tela en esta parte, ya que no tiene espalda. No sé si podrá hacerle algo pero bueno queda muy guay, ya me lo he puesto. Me cogí la talla S, creo que lo podéis ver por ahí. Después pasamos a este top que vais a ver mejor ahora cuando me lo pruebe porque tiene un corte asimétrico con unas tiras. En un principio cuando me llegó digo, me queda pequeño, me queda grande, no lo entendía hasta que recordé cómo se ataba. Tiene una abertura así como diagonal que queda espectacular, el tejido muy bonito, es así como satinado. Por variar un poquito he cogido este color. Después me enviaron este top que me parece muy divertido, diferente. Tiene esta zona del pecho bien forradita y después tiene esta parte como semi transparente, veis, con esa florecita bordada. Este me lo tengo que probar pero bueno estaréis viendo cómo queda. La verdad que tiene muy buena pinta y después similar a ese, me han enviado este que, a ver, yo no me lo esperaba así, seguramente yo no lo vi bien en la en la página. Yo creía que esta parte iba a estar forrada o algo, pero no, como podéis ver, se transparenta todo. Bueno, cada una a lo que se atreva. Yo creo que lo que voy a hacer es pegarle unas copitas o algo aquí, igual que tiene esta, veis, pues estas copas yo se las coso a este tipo de top y así me lo puedo poner y dejo la espalda completamente al descubierto. Vale, de ropita ya. Y ahora vamos a pasar a cosmética y en primer lugar os voy a enseñar cositas de cabello. Os pongo la marca por aquí y la línea que me han enviado, porque me han enviado una línea completa. Yo ya he probado esta mascarilla de tratamiento protector, que lo que indica es que regenera profundamente la fibra capilar y restaura el nivel de hidratación. Aporta protección total contra la polución atmosférica, doméstica y rayos ultravioleta, que eso ahora en verano es fundamental. Ya sabéis que yo para el cabello utilizo Olaplex. Bueno, no todos los productos Olaplex, utilizo la mascarilla 4 en 1, el número 3 y el número 6. Esos productos sí o sí siempre van conmigo, pero a veces, por ejemplo, me gusta cambiar la mascarilla y de vez en cuando utilizar otra. Y la verdad me ha gustado mucho, ese primer contacto ha sido muy bueno, así que quiero seguir utilizándola y ya os digo, yo soy muy exigente con los productos de cabello. Huele bien, a mí realmente el olor me da un poquito igual, estoy acostumbrada que los productos de cabello, mis productos de cabello, que habitualmente son Olaplex y eso, no huelan a nada. Este sí huele, huele bien, pero ya os digo, a mí eso me da un poquito igual. Ahora lo que tengo ganas de probar el champú. Yo el champú voy cambiando, no siempre utilizo el mismo. Ya os digo que esto es un champú protector frente a la polución atmosférica, doméstica y de rayos ultravioleta. Por cierto, estos productos son veganos, son libres de parabenos, de aceites minerales, de colorante, todas esas cosas que no queremos en nuestro cabello. Después, esto estoy deseando de probarlo, que creo que lo vamos a probar ahora juntas, porque es un spray acondicionador protector, protege el cabello instantáneamente de la polución atmosférica, doméstica y rayos ultravioleta durante todo el día. Vaporizar bien en cabello húmedo o seco y no aclarar. Así que vamos a probarlo juntas, porque yo... Vale, huele igual que la mascarilla. Yo ahora, en verano, intento protegerme mucho el cabello. Si tenéis el pelo, además de colorado, aún más os lo tenéis que proteger, porque claro, es un pelo más seco, un pelo más maltratado. Entonces, bueno, entre eso, el cloro de la piscina, el sol... Estoy todo el día protegiéndomelo. Y por último, el serum. Yo, os lo he dicho alguna vez, el serum de Olaplex lo he probado en varias ocasiones. Bueno, en varias ocasiones. He comprado el tarrito como en dos ocasiones y no me gusta. Siento que no merece la pena lo que cuesta. Sé que ahora mismo habrá muchas opiniones aquí de vosotras en contra. Evidentemente, todo esto es en mi cabello, es una opinión personal, pero siento que hay serum más económico y que en mi pelo funcionan mejor. Este lo he probado hoy. Tiene muy buena pinta, pero bueno, todavía no puedo dar una opinión, porque tengo que ver cómo evoluciona mi cabello en el día de hoy. Así que lo seguiré probando y ya os diré. Ahora os tengo que hablar de esta marca, que claro, yo no conocía porque esta marca lo que hace es tratar, es un tratamiento, trata y previene también la mancha oscura de la piel, ya sea por el sol o por los motivos que sea. Y claro, como ese no es uno de mis problemas del rostro principales, por decirlo de alguna manera, pues por eso yo no conocía esta marca. Pero he empezado un poco a investigar sobre la marca, a leer un poco y he empezado a probar dos de sus productos principales y me ha encantado. A ver, yo tengo algunas manchitas por aquí, por esta zona. No la llamo peca, pero al final son lo mismo, son manchitas que aparecen en zonas expuestas al sol y me molestan. No, no me molestan, pero tampoco quiero que se vaya extendiendo por la exposición continuada al sol. Entonces, me parece espectacular utilizar esta marca para prevenir esa aparición de manchas, ya os digo, debido al sol o también, bueno, pueden ser manchas de tipo hormonal, por ejemplo. Así que hoy he querido hablar de esta marca por si tenéis ese problemita en vuestra piel, ya sea de forma generalizada o tengáis alguna manchita más localizada y necesitáis un poquito de ayuda con ello. Esta es la crema de noche que ya la estoy usando, que tiene triple beneficio. Potente acción despigmentante, que trata y previene las manchas debido a, no me importa, para conseguir una piel lisa, tal, y trata los signos de la edad. Reduce arrugas, mejora elasticidad y revierte los signos del fotoenvejecimiento. Después también estoy usando este serum, que me parece una pasada. Reduce visiblemente las manchas, unifica el tono de la piel y previene los signos del envejecimiento cutáneo. No quiero meterme en mucho detalle, pero bueno, podéis investigar un poco sobre la marca, sobre estos productos que estoy enseñando, por si está ahí en esta situación. Ahora mismo yo estoy usando la crema de noche y este serum, que lo utilizo tanto de día como de noche. Después me han enviado este producto, que es un stick para tratar, a ver, para tratar y camuflar las manchas localizadas y protegerlas del sol. Este en concreto creo que se lo voy a dar o a mi hermano, a mi madre o tal, porque yo no siento que tenga una mancha en concreto que quiera, mirad qué bonito es, así pequeñito, vale, en stick. Así se ve y dad directamente sobre la mancha que quiera disminuir, proteger, camuflar y todo eso. Después, otro producto que creo que se lo voy a dar a mi madre es esta crema de mano despigmentante. Ya sabéis que muchas veces los signos de la edad se ven muy bien, de una forma muy rápida, en el dorso de la mano. Entonces, esto es para reducir esas manchas que aparecen, pues por la exposición solar a lo largo de los años, en las manos. Me parece espectacular. Esta parte tiene una protección de 25, el stick este tiene una protección de 50, que creo que no lo he dicho. Y como digo, esta se la daré a mi madre. Así podéis ver el tarro para que veáis cómo es. Este tiene 50 mililitros. Y después tengo este fluido despigmentante con un factor de protección de 40 que quiero empezar a utilizar. Esto todavía no lo he probado. Y después me han enviado este kit que es ideal ahora para el verano, que tiene dos de sus productos. Uno es la crema que se utiliza tanto de noche como de día, para tratar de reducir las manchas oscuras localizadas. Y después un filtro solar hidratante con un factor de protección de 50, que previene la aparición de manchas e hidratar la piel. Este es el filtro solar y este es el tratamiento para la mancha localizada. Después quiero hablaros de esta marca, que me ha encantado. En primer lugar, el paquille me parece espectacular, súper bonito. Y aparte, este en concreto no paro de usarlo. Es un factor protección 50 que controla los brillos. Tiene ese efecto mate. Eso era algo que me daba mucho problema. Yo sentía que después de utilizar los protectores solares, mi piel se ponía muy brillosa y no me gustaba nada ese efecto. Así que este producto me ha encantado porque controla esos brillos. Y después está este serum glow con un factor de protección 50. Si os gusta más ese efecto así como glow, la verdad que también lo he usado y me gusta porque como que no brilla en plan mal, sino que se ve muy bonita la piel. Y por último, esta cucada, que es un bálsamo labial también con un factor de protección 50. Bueno, no es un bálsamo, es un tinte labial y le da... Mira, yo lo tengo usado. Está un poquito sucio. Está muy bien porque protege el labio y aparte le da como un tinte rosado muy bonito. Que te lo puedes poner en cualquier momento y sienta muy bien. Como que eso, le da un tonito al labio muy muy bonito y es un efecto así tinte. Me ha gustado mucho. Y por último tengo estos dos productos que no me han podido gustar más. Cuando lo enseñé, creo que por Instagram mucho me dijisteis que lo tenía y que era una pasada. La top para mí es esta que es la mascarilla. Es una mascarilla foliante clarificante. Aplicar una capa uniforme sobre la piel, limpia y seca, dejar actuar unos minutos, esfoliar y después aclarar. Esta me salvó a mí antes de irme de viaje porque me estaban saliendo como algunos granitos, alguna cosita tanto aquí por esta zona como por el escote. A veces me ocurre. Tengo que tener cuidado también con los perfumes que me he hecho en esta zona porque algunos me generan esos granitos, sobre todo ahora en verano. Y me puse esta crema esfoliante tanto en el rostro como en el escote. Y el cambio fue abismal, que se lo enseñé incluso a Harry. Y después esta es una crema desincrustante suave. Aplicar mediante toque suave, una piel limpia y seca, trabajar hasta que la crema espese, aclarar a continuación. También una pasada cómo se siente la piel después como de limpia, de suave. Y la combinación yo no os digo nada. Esto no es algo que yo utilizo a diario, ni muchísimo menos, sino que lo uso cuando siento que mi piel lo necesita, que necesita como una ayudita, un apoyo. Pues ahí vienen estos productos a salvarme. Y listo. Esto es todo lo que os quería mostrar o enseñar. Son cositas top, de verdad. Si no, no lo mostré en este vídeo. Ya os digo, no tengo obligación ninguna de mostrar nada, nada por YouTube. Pero me han gustado muchísimo. Estoy muy, muy contenta con ellas. Las estoy usando, como digo, no son cosas que que me mandan y que después se las doy a quien sea porque no es de mi gusto o veo que no funcionan. Al contrario, siento que en mí al menos funcionan muchísimo y me han gustado mucho. Así que por eso lo he querido compartir con vosotras. Quiero decir en comentarios si os gusta este tipo de vídeo. Esta forma de hacerlo también de una forma más tranquila, donde podamos hablar de algún tema o donde os muestre cositas o hagamos, por ejemplo, temas favoritos de verano, que todavía no lo he grabado, me gustaría hacerlo. Bueno, dejadme en comentarios de qué queréis que hablemos o qué queréis que os grabéis, que estaré aquí abierta a escucharos y a interesarme por lo que realmente a vosotras me interesa. Así que nada, espero que os haya gustado. Un placer estar un ratito más con vosotras y ya nos vemos en el siguiente vídeo.